buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de los mensajes no va contigo solamente déjalo fluir vamos a comenzar a ver qué tenemos aquí bueno a ver qué tenemos en la tirada de hoy bueno tú eres dueño de tu destino aunque tengo preocupado preocupado por muchas cosas tal vez por ejemplo quieres hacer algo que no te parece nada fácil tal vez en la vida material algo que tú quieras hacer algo que necesitas material para tu familia también bueno pero hay una preocupación no te preocupes porque veo que vas a estar como como te dije dueño de tu destino vas a ver que hay más caminos de lo que tú estás viendo en estos momentos algunos creen que los caminos están cerrados pero no es así esto tiene mucho que ver con lo económico con algo que te está pasando en estos momentos a lo que te preocupa mucho hay como dos caminos hay caminos que se abren para ti así que no te preocupes para mí tiene que ver con el dinero con el trabajo también estás como llevando una propuesta también a nivel trabajo dinero y esta propuesta la vas a pensar mucho es como que la vas a pensar mucho mucho es como que hay dos caminos así que me gusta porque esta apertura no solamente es a nivel económico sino también en general se están abriendo tus caminos así que prepárate porque hay cosas lindas que van a estar pasando en tu camino y te estás liberando de muchos problemas de muchos problemas también veo que hay una resolución favorable alguna resolución favorable pero que vas a tener que elegir también tú vas a tener que elegir cuál es el camino es más siento que en las próximas semanas vas a tener que tomar grandes decisiones porque es como que tienes el momento pero quieres saber hacia dónde ir bueno muy pronto el destino te va a estar revelando muchas cosas porque te dije que van a dar muchas revelaciones dos trabajos otra vez tiene que elegir un trabajo otro bueno pero escucha también no digo que hay dos amores pero siento que hay algo que se va a estar clarificando también es alguien que quiere acercarse mira si no hay amor porque algunos creen que no hay amor te digo la verdad algunos que están solos o solos se preparan en general para un encuentro eso es lo que siento hay un encuentro inesperado un encuentro inesperado pero en ese encuentro inesperado es como que no se va a dar todo junto siento que que se va a dar como un intercambio energético entre dos personas algo así no como que te encuentras con alguien y es un intercambio energético hola qué tal cómo estás qué sé yo pero como que no pasa demasiado sin embargo para algunos va a ser algo nuevo o ser un amor nuevo o se va a transformar en un amor nuevo especialmente por aquellos que creen que no hay amor en la vista algunos creen que tu vida va a ser sin amor y no es así pero hay una preocupación y de pronto esa preocupación va a existir cuando haya ese intercambio amoroso es decir cuando te encuentres con alguien a nivel amoroso o a ver va a ser casual por supuesto va a haber un intercambio energético y te va a preocupar tal vez porque vas a sentir que la persona no siente nada o que de pronto no pasa nada y es todo lo contrario y esto va no solamente para aquellos que están esperando a alguien sino también para aquellos que están solos o solos si hay alguien a la vista si no hay nadie a la vista van a haber como dos oportunidades como dos personas que te van a llevar mucho la atención dos o dos caminos o dos personas básicamente que te van a llevar la atención bueno no te preocupes porque es como que sientes que no tienes sentimientos hacia ti o que no pasa nada o que no hay onda no no es así siento que muy pronto lo vas a sentir especialmente los que están solas o solos pero me encanta vamos a continuar pero eres dueño de tu destino y estás eligiendo muchas cosas sin darte cuenta es muy curioso porque algunos de ustedes por ejemplo que se están preparando o mejor dicho no saben que se están preparando para un encuentro inesperado están pensando en alguien algunos esta persona también está pensando en ti lo que pasa es que hay muchos problemas que está teniendo siento que es alguien que quiere tener contacto contigo pero que tiene que dominar ciertas fieras o sea que hay muchos problemas que tiene es alguien que de pronto me dice tipo una última oportunidad es alguien que siente que tiene la última oportunidad contigo por eso está domando fieras por eso está arreglando su mundo sabe que tiene o piensa que tiene una última oportunidad contigo seguramente en algunos casos te va a pedir una última oportunidad ojo eh está pensando en ti pero tiene tantas cosas y tantos problemas que tiene que resolver que de pronto tiene que gestionar todo eso y siente que tiene una última oportunidad o te la va a pedir una última oportunidad algo así la cuestión es que si estás pensando en alguien esa persona piensa en ti pero de pronto tiene que gestionar muchas cosas y no sé por qué hay alguien que está muy en contra muy en contra no sé si es de la relación o tal vez de esa persona pero que está muy en contra está enfrentando muchas fieras muchas personas muchos enemigos que tiene tal vez a nivel amoroso o no puede ser algo que le esté pasando a nivel personal también pero tú avanzas estás avanzando veo que hay un viaje y hay un sueño tuyo que no tienes que abandonar hay un sueño que no tienes que abandonar que es algo muy bonito que quieres hacer o que en algún momento quisiste hacer bueno vamos a continuar vamos a ver aquí copas aquí aparecen las copas bueno hay una reunión un encuentro lo que pasa es que no se sabe bien qué pasa por ejemplo hay alguien que que quiere aparecer pero que de pronto se va a encontrar contigo muy fría muy frío que no va a de pronto aflojar o algo así bueno porque tú vas a tener todas las cosas muy claras y acá hay alguien que no tiene todo claro contigo porque no sabe qué pasa en tu corazón entonces por eso quiere tener algún tipo de intercambio contigo acá está el intercambio acá está el intercambio por eso me dice que hay alguien que tiene o piensa que tiene una última oportunidad o que te va a pedir una última oportunidad bueno la cuestión es que vas a estar como más distante más frío vas a tomar las cosas con más calma ves que aparece no es que aparezca alguien tú dirás que sí sin embargo finalmente siento que va a estar aflojando y que esto se está resolviendo se va a resolver de una manera muy importante también veo que algunos se ponen muy firmes en la vida personal porque veo que vas a sacrificarte vas a hacer algo importante como que te pones muy firme con lo que te está pasando para resolver problemas para cambiar un poco tu vida porque veo que está un poco complicada tu vida pero vas a estar como desatando también así que bueno hay mucha energía de cambiar las cosas y de hacer las cosas bien por lo tanto esto es un gran triunfo también en tu vida personal y especialmente con algunos problemas que tú tienes en estos momentos así que bueno hay alguien que te va a enfrentar y no sabe con quién se encuentra porque vas a estar un poco más distante o inclusive bastante cambiado o cambiada bueno vamos a continuar vamos a continuar aquí mire el mago hay mucha magia acá muchas cosas que estás despertando los demás si tienes un deseo profundo siento que ese deseo profundo te está buscando te está buscando te busca no te preocupes puede ser que hay alguien a nivel amoroso que es complicado complicada que bastante bastante muy complicado y no justifica pero tiene que ver mucho con su pasado complicado y nada justifica lo que te hizo pero que tiene un pasado complicado pero que también está en un momento de sacrificio un momento bastante particular pero que te ve de otra manera a nivel amoroso porque lo que está viviendo está pasando por un momento donde las cosas no le son fáciles te está mirando de otra manera si estás atrayendo a alguien a nivel amoroso hay una magia que se desata aquí entre tú y alguien más bueno así que te vas a dar cuenta de muchas cosas y hay alguien que se está dando cuenta de muchas cosas a pesar de la distancia porque esta persona no puede aparecer de golpe porque primero tiene que sanar y sabes que siento también a nivel amoroso que hay alguien acá que también necesita como liberar sus miedos y sus temores con respecto al amor no es con respecto a ti con respecto al amor también tiene muchos temores y miedos internos de amar a alguien se tiene que abrir al amor para estar contigo por eso tal vez siente que tiene la última oportunidad porque puede ser también que tenga algún tipo de sueños algún tipo de ilusión pero las ilusiones son compartidas y esto lo único malo tal vez que veo es que tienen como que tener cuidado con armar las cosas no solamente a través de la ilusión el amor es una ilusión no es algo objetivo no es algo tangible pero tienen que ir paso a paso para que esto se vaya solidificando con el tiempo nada más que eso pero hay un intercambio energético que se va a dar con alguien como que prepara un encuentro bastante inesperado estás atrayendo a alguien hay una magia que no se rompió bueno pero como te dije siento una una última oportunidad vamos a continuar ves lo que pasa que hay que enfrentar muchas cosas hay alguien que tiene que enfrentar lo que siente o sea tiene que cambiar muchas cosas internas yo veo que hay alguien que tiene que enfrentar sus propios miedos tiene muchas cosas internas que tiene que que sanar porque no es el amor que siente que siente por ti no sos tú es lo que siente internamente te dije puede ser alguien que sea bastante difícil en el amor porque alguien lo hirió alguien muy golpeado la cuestión es que tiene que enfrentar muchas cosas veo también que en algunos casos hay alguien en el medio que se interpuso en el amor para uno de ustedes sea como sea tiene que enfrentar la verdad tiene que salir muchas cosas a la luz te dije hoy al principio que hay muchas cosas que se tiene que estar revelando para mí que hay alguien de tu interés o que no es de tu interés no importa aunque no tengas un amor a la vista que se tienen que revelar cosas que tienen que ver contigo mucho más si estás como pendiente de una situación se tiene que revelar muchas cosas todavía pero se va a dar seguro seguro pero en estos momentos está un poco difuso te digo la verdad para mí hay un poco de confusión por eso para eso se le va a estar revelando la verdad con respecto al amor pero también veo que algunos de ustedes están un poquito confundidos con respecto al amor también se te va a estar revelando muchas cosas así que prepárate para un encuentro inesperado puede ser también y escucha esto que es importante porque te puede pasar con alguien que se van a encontrar y parece que no pasa nada y está todo mal y que hay muchas dudas y que no pasa absolutamente nada te dije que hay un intercambio energético que no no es que va a quedar todo claro va a quedar todo confundido con esa persona sin embargo hay amor bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado bendiciones